Tuki Ok gente Cinco mil en tres Dos Hace dos semanas te dije que veía tus estren con mi novia Y terminamos ayer dos puntos Barra vengo a decir que se vaya la cara con simbolos En la boca, cara con simbolos en la boca Cara con simbolos en la boca, cara con simbolos En la boca Full random boludo la oración Oye pregunta ahora que se me acaban los beats Si a ver decime ¿Te duelen los ojos? Mi comida favorita es tu vieja Ok ahora si Gente la concha de tu madre Gente tres Dos Uno Tuki Cinco mil Faltan novecientos Ok faltan novecientos boludo Faltan novecientos ok Faltan novecientos Faltan novecientos nomás Me voy a comer Shango